Cada día que pasa es una lucha en la perdida, mira No hay dos días más mejor de mi palabra, mi candela, mira Tú que sigues perdiendo, déjame ver Como pura cruzada en mi tormento Tú que sigues perdiendo, déjame ver 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 ¡Gracias! 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 Ay, con una sillita y portas de frente Aunque tú seas mi novio, me gusta verte Ay, mona Ay, vente tú conmigo Que trabaja sin duda Déjame escuchar Cuando vaya a la feria Ay, vente tú conmigo Al acawi a la luna, a la montera No se vaya aλante línea adverla Al acawi a la luna, no quiero que salga alone Y no quiero la luz de migrante Porque el amor interiante Al acawi a la luna Al acawi a la luna, no se vaya aλante Quiero que la mie chalea Al acawi a la luna, no quiero que salga alone No quiero la luz, pero me lleno a la luz La luz, la luz, la luz Ahora me lleno, ahora me lleno Los alegros, ahora me lleno Yo tengo la vida nueva Ahora me lleno, pero no es la canción Ahora me lleno, pero no es la canción Ahora me lleno, ahora me lleno a la voz Aguá